Los Minairons son seres fantásticos, muy pequeños y trabajadores propios de la mitología de Cataluña, se cuenta que ciertas casas que se habían enriquecido mucho, tenían canutillo con minairones, el cual si eran liberados y no les daban una orden rápidamente, los minairones mataban a su liberador, sus orígenes según las leyendas, cuenta que las piedras de muchas tarteras de las montañas, habían formado a los minairones, con el objetivo de que obedezcan órdenes de su dueño, pero cuando este, por olvido o accidente, había abierto el canuto en medio de la montaña, el dueño desesperado frente la amenaza de tener estos seres diminutos que lo rodeaban, les ordenaba simplemente reunir todas las piedras de los alrededores en un punto concreto, lo cual lo hicieron con una gran velocidad y después de acabar les podía mandar, que volviesen a entrar de nuevo dentro del canuto.